¡Veremos inútiles! ¡Un ataque! Preciosa, permíteme ver, porque ahora voy a comprobar si Pegaso está dentro de tus sueños. ¡Ah, qué lástima! Es un sueño muy hermoso, pero él no está ahí. No tengo otra opción. Lo siento, pero tengo que eliminar a todo aquel que tenga sueños hermosos, para que él no pueda entrar. ¡Caraculico! Encárgate de eliminarlos, por favor. ¡Curicuricuricuric! ¡Caraculico! ¡Curicuricuric! 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 Estamos perdidos. Por favor, que alguien venga. ¿Qué pasa? ¡Es él! ¡Es el Pegaso! ¿Qué? ¡Cailor Moon! ¡Se han transformado en Super Sailor! ¡Caracurico! ¡Elimínalas inmediatamente! ¡Caracurico! 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 ¡Suscríbete al asesor! ¡He fracasado! ¡Dios mío! ¡Caracurico! 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 ¿Qué es eso? Qué hermoso es Ya no está Y nuestro poder tampoco Está bien, solo perdió el conocimiento Qué bueno Vamos por el cielo Siempre juntos detenemos La oscuridad No nos detendrá jamás Como luces brillamos Princesas de las estrellas Pili Pili Especial María de Wings